Estás viendo Canal Veal, el canal online de los clientes colombianos. Primer dardo, CDA Certificar, su SOAT, ya, llame ya, ahí está el número telefónico, su técnico mecánico, ahí está el número telefónico, marque ya, CDA Certificar acá en Pereira, por la avenida Sura y cerca del de Horacio Escardona, CDA Certificar. Muchos memes en torno a ese funesto y mal gallo de árbitro que nos mandaron. Memes por doquier de que fue un robo a mano armada, que fue un descaro y un abuso, que ese tipo de arbitricos, independientemente de donde sea, Manizales, Armenia, Quindío, Caldas, Antioquia, Valle, donde sea, son unos árbitros que le hacen mal al país y al arbitraje en el mundo. Pero resulta que no es solamente él, son los del bar, pero resulta que son solamente él, sino la mafia que maneja el fútbol a nivel del mundo, que muchos están en la cárcel por eso, por lavado de activos y por funestos y por comprar y por vender. Es que esto no es novedoso, esto no es de ahora. ¿Cómo se le ocurre una mano aquí, adentro? Lo ve un ciego. Oiga, lo ve un ciego. Menos esta sinvergüenza y esos pillos del bar que manipulan y hacen con el fútbol lo que les dé la gana. Se perdió la esencia. Ese árbitro es un sinvergüenza. Ese árbitro lo tienen que bloquear y sacar. Ya no pitar más durante esta temporada. Y enseñarle a que tenga prudencia, ética, valores, conciencia, respeto, honestidad, transparencia por el fútbol y por quienes hacen parte del fútbol. Un árbitro de esos es capaz de hacer matar a un pueblo entero. Generar una crisis en un estadio por sinvergüenza. O sea, por Dios, ¿será que estoy siendo exagerado? Me perdonan si estoy exagerando con ese sinvergüenza, independientemente de donde haya nacido, independientemente de donde sea, porque yo no soy regionalista. El que es malo es malo. El que es bandido es bandido. El que es sinvergüenza es sinvergüenza. Y el que es bueno es bueno. Ese tiene menos lo último.